mi hermana Cintia y mi hermana Patty a la casa del Señor Apocalipsis capítulo número 14 vamos a leer la palabra del Señor para aprovechar el tiempo al máximo que impresionante es que Dios en su amor y en su misericordia anhela y desea usar a todos sus hijos, a sus siervos y a sus siervas leo la palabra de Dios como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios bienvenido varón de Dios allá atrás que nos acompaña en esta preciosa tarde vean lo que dice la escritura, la leo después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de su Señor y con el 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente oiga el nombre de Jesús, cual será el nombre, tenía la sangre, el nombre de Jesús pero también el nombre del Padre, es decir, estaban delante de la presencia de Dios Padre y del Hijo hermano, el Cordero de Dios que estaba de pie, estaban personas que estaban marcados por Dios, nosotros tenemos una marca de Dios, nosotros somos de Dios y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran truano y la voz que era como de arpistas que tocaban sus armas y cantaban un cántico nuevo delante del truano y delante de los cuatro seres vivientes miren lo que hay en el cielo hay ángeles, hay seres vivientes y de los ancianos creación de Dios y nadie podía aprender el canto y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidas de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes está hablando espiritualmente de judíos que no se contaminaron con otras doctrinas y que permanecieron vírgenes en la palabra del Señor y que con esa virginidad espiritual y pureza fueron arrebatados porque era un grupo especial de 144.000 pero ellos estaban ahí juntamente con los redimidos pero oiga lo que sigue ahí porque está hablando hermano amado dice y 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero que al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres oiga como primicias para Dios y para el cordero está hablando de redimidos primicias oiga los primeros que resucitaron pero vean el 5 para que tome su lugar y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios tome su lugar si es tan amable solo la sangre del cordero de Dios nos puede a usted y a mi hermano limpiar y presentar delante del Padre sin mancha pero yo quiero que vean que impresionante esta es una escena que miró Juan hermano el apóstol amado cuando fue arrebatado de la tierra y llevado al cielo yo quiero que se imagine y que vean en el cielo un monte de Sion hemos estudiado que es el monte de Sion en el monte vemos a un cordero que está de pie hermano amado con poder y con gloria ese cordero en el monte de Sion pero lo que me llama la atención es que está hablando de un monte en ese monte está el cordero pero después vemos ancianos vemos a redimidos y vemos a 144 mil que están en un valle porque está el monte está el cordero y después hay los 144 mil ángeles querubines serafines arcángeles hay creaciones están los cuatro seres vivientes delante del trono del Padre y de la presencia del cordero siendo guiados por el Espíritu de Dios e inspirados para ofrecerle a él cántico nuevo es decir hermano darle gratitud darle honra 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 alabanza alabanza adoración porque Dios es digno de que se le dé a él lo mejor solo los redimidos podemos darle gracias solo los redimidos tenemos cántico nuevo démosle a él gloria los redimidos en el monte y en el valle el monte de Sion es la presencia el monte de Sion es una dimensión es donde está la ciudad de los redimidos es donde tenemos los hijos de Dios hermano amado es donde están las moradas donde estaremos eternamente con él y para siempre aleluya pero en el monte y también en el valle Dios está buscando verdaderos adoradores que amen a Dios por sobre todas las cosas cuando vamos a ver a esos 144 mil alabaron y adoraron a Dios pero oiga no se contaminaron fueron fieles fueron seres que de día y de noche hermano amado amaron a Dios se consagraron y se convirtieron en adoradores porque la consagración y la santificación de ellos fue genuina fue real y fue verdadera hermano amado ellos eran de Dios por eso es que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo amen a él por sobre todas las cosas el ser un adorador en espíritu y en verdad debería de ser nuestra prioridad debería de ser nuestro anhelo debería de ser nuestro deseo debería de ser nuestra meta hermano porque usted y yo como redimidos como hijos de Dios como hermano pueblo que hemos sido comprados a precio de sangre hemos sido llamados a ser adoradores ser adorador es más importante que cualquier cosa que pueda haber en esta tierra la adoración en los ángeles le daban a Dios era maravillosa imagínese a los ángeles cantando imagínese a esos 144 mil a los querubines a los serafines imagínese como será el coro en el cielo hermano yo quiero que piense que lindo de día y de noche y a cada instante santo santo es Jehová de los ejércitos la tierra está llena de su gloria es que no hay Dios como nuestro Dios ni obras que se igualen a la suya mi Dios merece que lo amemos que lo alabemos que lo adoremos que entendamos que somos creados para la gloria de su nombre y que usted y yo mientras respiramos tenemos el privilegio y el honor de ofrecerle a él cántico nuevo de ofrecerle a él lo mejor de nosotros piense en la alabanza que sube como incienza agradable piense en la adoración que Dios recibe hermano no hay nada más grande que llegar a la presencia el Dios altísimo tenemos acceso hasta el lugar santísimo acercémonos con confianza así todos los que se han redimido con libertad porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para alabarlo hay libertad para bendecirlo démosle gloria a alguien ayúdenme a levantar el nombre de Jesús en alto alábelo si puede alábelo si respira démosle a él gloria honra alabanza vamos 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 hay poder en la alabanza se rompen cadenas se rompen ligaduras sacaduras los que han problemado son libres se abren las puertas en la alabanza hay ilusión hay libertad para alabarlo al iglesia piensen por favor lo que voy a decir la adoración que los ángeles ofrecen a Dios es muy diferente a nuestra adoración imagínese a un querubín a un serafín empieza a alabar y adorar a Dios y cae en bendición y empieza a cien mil millas por hora y se enciende puro fuego literal hermano alabando y adorando a Dios imagínese lo que sale de su ser porque es una creación que Dios hizo con sus manos específicamente para que lo alabara y lo adorara a él imagínese que lindo todos los miles y millones y miliadas de ángeles a una en una voz impresionante con arpas hermano con música celestial imagínese el ambiente imagínese la dimensión allá no hay tiempo allá no hay noche allá solo se alaba y se adora imagínese las voces de ángeles que lindas hermano voces dulces hermano que ellos tienen imagínese lo que sale imagínese la alabanza y la adoración pero ahora imagínese que la adoración que los ángeles ofrecen a Dios es muy diferente a nuestra adoración porque los ángeles no pueden cantar de la sangre de Jesús los ángeles no han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios ellos no han sido limpiados hermano amado ellos no han sido justificados por la sangre de Jesús los ángeles no pueden abrir su boca y contar de la gracia de Dios que trae salvación y vida eterna los ángeles no pueden decir que ellos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios hermano por eso es que la adoración que sale de una criatura que es esa del polvo de la tierra que estuvo en lo más bajo hermano amado agradecida con lágrimas levanta su diestra levanta sus manos y de su vientre sale un gloria a Dios una aleluya es recibida de una manera profunda por Dios porque es una alabanza y adoración que trae esencia que trae amor que trae gratitud que tiene peso una adoración hermano amado mucho más profunda y significativa para Dios aunque la de lo mismo al ser vamos a gloria 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 a Dios por eso dice la palabra allá en Juan capítulo número 4 vaya conmigo si es tan amable mire lo que dice la Biblia Dios nos invita abra rápidamente la escritura para que la palabra lo ministre Juan capítulo 4 ahora va a entender usted el significado del versículo número 23 vosotros hermano oiga lo que dice más la hora viene hablando Jesús proféticamente y del futuro en esa época hermano amado lanzó esta palabra y ahora es proféticamente porque era para estos siglos y para el momento también de la mujer samaritana que Dios la quería convertir en adoradora cuando los verdaderos es que hay verdaderos y también hay falsos pero aquí hay simiente de Dios aquí hay hijos de Dios usted olvídese de la cizaña el asunto es que usted es verdadero si se considera hijo de Dios con usted es la situación los verdaderos adoradores mire lo que van a hacer adorarlo adorarán al Padre como en Espíritu y en verdad es necesario que lo adoren hay una necesidad dentro de ti hay una necesidad dentro de mi y es donde a él nuestra adoración versículo número 24 Dios es Espíritu y los que adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren que es lo que anda buscando el Padre no teólogos hermano amado Dios busca gente que sea testiga del poder de Dios gente que lo alabe gente que lo adore gente que tenga comunión que tenga relación gente que lo conozca gente que tenga experiencias gente que sea genuina gente sencilla gente humilde humilde hermano gente que lo alabe a él en la iglesia que sepa lo que ha venido que nadie le arrebate a usted la oportunidad de alabarlo y de bendecirlo por eso es que el diablo lo que más nos pelea en la iglesia es la alabanza y la adoración él quiere tapar la boca él quiere dormirte él quiere distraerte él quiere que no la laves pero usted la lábelo y adóralo y va a ver lo que va a pasar va a suceder la gloria que hay libertad yo siento la visión de Dios sobre cada cabeza y sobre mi vida misma la siente pero yo le voy a enseñar algo que aprendí en mi vida la evangélica 28 años por gracia y por misericordia de Dios caminando en este camino angosto le ha aprendido que hay momentos en donde nuestra adoración es mucho más profunda y significativa para Dios en la vida de todos los hijos de Dios hay dos momentos en donde nuestra adoración es más profunda e intensa una en el monte que lindo cuando uno está en la cima que lindo cuando está en el monte en victoria de gloria en gloria de triunfo en triunfo de victoria en victoria de poder en poder cuando es más que vencedor cuando todo va bien que linda la alabanza y la adoración pero también en el valle David dijo en el salmo 23 4 aunque ate en valles de sombra hay no hay luz hay sombra y de muerte momentos horrorosos ahí en el valle es cuando más debemos levantar nuestra voz en adoración cuando los problemas nos rodean cuando se levanta la tormenta en nuestras vidas ahí es cuando una adoración profunda debe de brotar de nuestros corazones de la misma manera Dios nos colma de bendiciones y vemos su gloria y su poder cuando estamos en el monte como cuando estamos en el valle que lindo Jehová es mi pastor nada le faltará oiga bendecido en victoria con todo lo necesario pero también cuando pasa hermano amado por esos momentos impresionantes hermano de los valles como cuando está usted hermano amado que no sabe que hacer porque Dios está hermano parece ausente y Dios está permitiendo la prueba la lucha por eso David en uno de los momentos más horrorosos cuando sentía que una depresión profunda en el espíritu lo atormentaba y le quería arrebatar la alabanza y la adoración empezó a hablar con su alma y le dijo bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre vamos bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios el alma mía es quien perdona todas tus iniquidades él es el que te sana de todas tus dolencias él es el que rescata del hoy en tu vida el que te corona de favores y misericordia de modo que te rejuvenezcas como el águila alma lóbalo alma mía de las buenas y de las malas nuestra adoración debe de llegar hasta el frono de su gracia nuestra adoración es intensa y significativa cuando adoramos a Dios en lo alto en el monte si o en lo profundo del hoy ahí nuestra adoración alcanza un nivel de pureza espiritual y de intensidad que de otra forma no podría lograr yo estaba hermanos amados de adentro para afuera predicando las cárceles en las prisiones y de afuera para adentro yo estaba mencionado el viernes 120 días esperando una corte en donde supuestamente me iban a dar como unos 10 años de prisión orando y clamando con todo mi corazón a Dios de lo más profundo de mi ser porque era un pasado que yo traía y que tenía que arreglar en mi vida con la ley hermano amado y estando yo en esos momentos estaba bajando al valle y cuando bajaba al valle alababa adoraba a Dios tenía comunión leía ayunaba y fueron unos momentos exquisitos y deliciosos donde uno está en el espíritu donde uno entiende el verdadero significado de la vida donde uno se siente hermano raro y extraño estar en este mundo donde uno mira los rostros donde uno sabe que está uno en una dimensión que se llama reino de los celos que la gente no entiende y comprende con la mente mucho menos con el intelecto con las emociones donde la gente no entiende solo el que ha nacido de nuevo del agua que es la palabra y del espíritu entiende lo que se siente tener una experiencia con Dios que se llama cántico nuevo que puede levantar sus manos y usted sabe que tiene a un Dios en los cielos que es su roca que es su refugio y usted puede orar y elevar su alma y sabe que hay un oído que no se ha agravado y que la diestra de Dios no se ha atorjado Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos Él existe Él es real y verdadero el que ha nacido de nuevo lo ama aunque sea imperfecto y falle y peca y caiga se levanta y clama misericordia y perdón y Dios lo levanta y Dios lo perdona y Dios sana sí y Dios restaura y Dios te bendice y Dios te ama incondicionalmente si siente el amor de Dios démosle a Él ofrenda de palmas que se oigan en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y que aquí en este lugar reina Dios aquí el Espíritu de Dios nos va a dar a toda verdad y a toda justicia lo que diga el Señor se va a hacer porque este es lugar llamado casa de acción y puerta del cielo vamos palmas los redimidos los agradecidos adómenlo con las manos adómenlo con la boca adómenlo con los pies adómenlo 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya normalmente el hombre tiende a olvidarse de Dios cuando todo va bien es decir en el mundo o cuando tienes serios problemas es decir en el bajo en vez de dar adoración a Dios muchas veces nosotros empezamos a quejarnos que no se si le ha pasado y a echarle la culpa a Él de nuestra situación y de nuestros problemas en ocasiones cuando estamos en el monte cuando todo está bien nos olvidamos de Dios nos olvidamos de la Biblia nos olvidamos de la Iglesia y Dios espera que nosotros le adoremos en el monte y en el valle cuando todo va bien y cuando todo va mal porque en esos momentos cualquiera de los dos es donde realmente demostramos a Él nuestro amor y nuestro agradecimiento es donde nuestra adoración alcanza niveles de profundidad que de otra manera no podría alcanzar los momentos donde uno se arrastra o está entre la espada y la pared los momentos horrorosos y difíciles sacan lo mejor de nosotros exterioriza lo que hay dentro de nuestro ser somos espíritus que habitan un cuerpo y que exteriorizan lo que Dios ha hecho en su vida oigan esto para los ángeles adorar a Dios es fácil porque ellos están en su presencia ¿se imaginan? automáticamente y para eso fueron creados ellos están contemplando su gloria y su que se va a estar enfrente del trono donde está sentado un gran trono el alentísimo ¿se imaginan? emanando una luz poderosísima ¿se imaginan los veinticuatro ancianos rodeando el trono las cuatro criaturas hermano se imagina la unción los ángeles y luego todos los redimidos de todos los tiempos las épocas de todas las naciones del mundo de los ángeles los más cercanos a la presencia que vacilanaban y adoran a Dios porque están porque están contemplando su hermosura su gloria su majestad es decir su situación de ellos es perfecta aún para los redimidos porque allá en esa dimensión que es literal como aquí hermano tocar la materia es literal acuérdense que los redimidos ya fueron transmutados es decir cambiados y transformados porque ya no puede entrar carne y sangre que bendición y que bonito hermano amado es decir la situación de los ángeles y de los redimidos es perfecta el asunto es aquí que habitamos en esta tierra aquí donde la vida está llena de sinsabores y de problemas donde allá afuera de esa puerta para allá el mundo es como un mar embravecido habitar este cuerpo hermano de pecado pelear contra el diablo contra los demonios contra nuestra naturaleza caída hermano pelear y resistir cada día de nuestras vidas hermano amado oígame y reprender al enemigo aquí hermano amado donde yo quiero compartir con usted hermano amado que la condición de los ángeles es perfecta por eso la adoración de los ángeles y de los redimidos y de las creaciones de Dios allá en los cielos ha de ser maravilloso y exquisito escuchar los cor las arpas las voces dulces ha de tocar el corazón de Dios de una manera poderosa y muy especial pero hasta cierto oiga porque que será que Dios se inclina del trono y voltea del cielo a la tierra y cuando están los ángeles en un momento de bendición alabando y adorando a Dios de repente se oye en la tierra aleluya gloria a Dios y son hombres y mujeres de carne y de hueso imperfectos emproblemados llenos de conflictos de desánimo de miedo de temores oígame por favor batallas oscuridad y nieblas hermano amado empiezan a dar adoración a Dios hace que los ángeles de pronto hermano amado callen y presten atención a un cántico nuevo que los ángeles no tienen hermano amado y ese cántico nuevo surge solamente de aquel que ha sido redimido por la sangre de Dios aquel que ha sido redimido los ángeles escuchan la adoración que sale de un corazón agradecido los ángeles no conocen el pecado acuérdese usted y yo del polvo de la tierra del ovo cenagoso hemos sido levantados para que para alabarlo por favor alguien ayúdeme a levantar el nombre de mi señor ahí está el cordero en esta mañana escuchando a los que quieran darle palmas oh gloria un lalaba masco iraquía la lalaba babasaya ay rabiqui la masco te alaba masco la lalaba babasaya los revividos adoran los saca de lo más profundo de tu ser en esta tarde cántico nuevo porque tu sabes bien que la misericordia de Dios es mejor que la vida si estas agradecido por el empleo si estas agradecido por el carro por la salud oh por lo que Dios te ha dado dale gracias que la sal está escuchando tu alabanza y tu adoración yo veo cielos abiertos yo veo que Dios está recibiendo padre lo alabamos lo adoramos lo alabamos lo adoramos los bendecimos que tremendo la adoración que sale de un corazón agradecido que ama a Dios profundamente a pesar de los montes o a pesar de los valles cuando adoramos nosotros a Dios nuestra adoración toca el corazón de Dios mucha gente no sabe que nuestra adoración trae al corazón del Padre gozo y alegría por eso dicen que el Padre busca adoradores que le adoren a él en espíritu y si los buscas porque no hay muchos que entienden que nuestra adoración toca el corazón del Padre y trae gozo y alegría a su corazón hermano amado yo quiero que entiendas por favor que nosotros cuando traemos hermano amado al corazón de Dios gozo y alegría es cuando somos verdaderamente fuertes en él no hay un momento más grande y más poderoso donde sientes tú la plenitud de Dios y donde sabes que solo en su presencia hay plenitud de gozo sabes que tú y yo podemos tocar el corazón del Padre y cuando Él recibe tú te sientes bien si te sientes bien es porque el gozo del Señor tu fortaleza es el gozo de Mías 8 10 dice el gozo del Señor mi fortaleza es es decir nuestra adoración en momentos favorables o agradables produce gozo y alegría no solo al corazón de Dios sino a nuestros corazones fortaleza espiritual ánimo y deseos de perseverar de caminar hacia adelante aunque haya vientos contrarias vean que momentos Daniel capítulo 2 es que por motivo de tiempo no estamos leyendo mucho pero Daniel capítulo número 2 que momento donde uno experimenta lo que es las maravillas de Dios mi hermano se gozaba testificando yo sé lo que se siente yo he hecho la obra misionera he hecho la obra evangelística conozco lo que es el dolor hermano amado en esos valles y no hay nada más lindo y agradable que alabarlo con todo nuestro ser Daniel capítulo número 2 versículo 19 entonces el secreto fue revelado a Daniel en misión de luz por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo vea el momento de la cumbre de Daniel y Daniel habló y dijo sea bendito oiga por favor el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyo son el poder y la sabiduría el muda los tiempos y las edades chica a reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz a ti oh Dios de mis padres ay gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto el rey le está dando a Dios honor gloria honra y alabanza porque está en un momento en el monte en la cumbre en donde ve la gloria la majestad y el poder de Dios y Dios lo está usando el himno cuando tú estás bendecido y en victoria y le das a él gloria honra y alabanza dale a Dios gracias cuando hay como cuando no hay hay que darle a él lo que a él le pertenece démosle a Dios lo que le pertenece a él démosle a Dios gloria vaya y alabanza ahora vean el valle que tremendo mujeres las mujeres conocen el dolor primera de Samuel capítulo 1 de una manera tremenda dolores profundos en sus vientres a las horas del parto dolores que producen los hijos dolores que producen los esposos hermanos dolores que producen los padres dolores que producen la vida dolores que las mujeres experimentan oiga lo que dice primera de Samuel capítulo 1 versículo número 26 solo observe esta mujer hermano la madre de uno de los profetas más grandes del antiguo testamento gemía o derramaba su alma y dice el versículo 26 hablando con el siervo de Dios y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová oiga porque oraba oiga esta mujer en su corazón hermano oraba porque tenía un adversario porque tenía un adversario que le había amargado su alma por años porque gemía porque era estéril porque gemía pero mire lo que le sucede a ella primera de Samuel capítulo 2 ella estuvo orando en los momentos más olorosos y difíciles derramando su alma en el altar ahora vea 2 1 y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová mi poder se exalta en Jehová mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegre en tu salvación no hay santo como Jehová no hay ningún bien fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro oigan las malas y ahora en las buenas no multipliquéis palabras de grandeza y altanería sexen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todos sabe es Jehová y el toca empezar las acciones los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril ha dado a los siete y la que tenía muchos hijos la antidece Jehová mata y el da vida el hace descender al sebol y el hace subir Jehová empobrece oiga oiga Jehová empobrece y el enriquece y el enriquece abate y enaltece pero oiga lo más grande el levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso ahí estoy yo para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor ahí está usted porque Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de los santos más los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová serán quebrantados sobre sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos oiga la guerra espiritual Jehová juzgará los confines de la tierra dará poder a un rey a su rey y exaltará el poderío de su ungido vean el monte vean los valles pero hay hombres y mujeres que han experimentado en esos dos momentos en esos dos lugares en esas dos dimensiones que Dios es más real y verdadero de lo que creemos de lo que entendemos de lo que sabemos de lo que conocemos Él es el autor de la vida Él es invisible Él es inmortal Él es el que creó el tiempo la luna el sol las estrellas el cosmos el universo el mar Él es el Dios de todos los dioses de todas las creaciones a Él por favor alguien ayúdame a levantar su nombre yo traigo necesidad pero también traigo agradecimiento Él está aquí si tú estás en el monte quiero oír una alabanza y una adoración de poder de gloria balón y levántese y le dé a Él porque Él le pertenece si tú estás pobre es porque Él está tratando con tu alma y si tú has enriquecido es porque Él te está bendiciendo démosle a Dios gloria a los pobres los ricos los necesitados los débiles los menesterosos los que están en victoria los que están en esta tarde agradecidos y que saben amar no lo oigan no lo rompan rompan los aires rompan, rompan, rompan ¡Gracias! 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 un ejemplo del máximo adorador de todas las edades aquel que se llamaba David que era conforme al corazón de Dios él entendía la importancia de alabar y de adorar a Dios era un hombre que sabía en el monte y en el bar